hola hola hermosas bienvenidas una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo unas servilletas bien bonitas bueno eso creo yo ya ustedes me dicen me regalan like si les agradan vean estas son le llaman arete de la reina me parece o aretillos vean qué bonito ramo en punto de cruz pero quiero mostrarles sus orillas hermositas por si quieren copiarlas bien aquí por ejemplo en las esquinas se sigue su curso ya vieron no hay que hacer nada extraordinario en las esquinas bien no poner nada diferente ahí está siguen su curso y se las dejo unos segundos por si quieren copiarlas hacia ojo de cualquier manera estaré subiendo próximamente el paso a paso por si no están suscritas se suscriban a mi canal para que no se lo pierdan espero haya sido de su agrado y les muestro otra y miren esta esta es de rosas bien ahí está igual en punto de cruz con violetas supongo porque son moradas y les quiero mostrar las orillas son de piñitas bien estas están tejidas con hilo del brilloso omega y quedan grandes igual en las orillas se sigue su curso nada extraordinario ya vieron se las voy a dejar unos segundos por si quieren copiar las hermositas igual cabe mencionar que de estas ya tengo el paso a paso a mi canal y de muchas otras por si quieren ir a darse una vuelta por mis tutoriales también tengo muchos cuadros para mantel espero esta también o alguna de las dos haya sido de su agrado nos vemos en el próximo tip bye bye